Señores funcionarios del gobierno y de las asociaciones de productores de esta provincia, señores invitados especiales, señores beneficiarios de este proyecto, señores de la prensa, brevemente porque no estoy incluido en el programa para decir ninguna palabra en este acto. Pero como este es el resultado de mi primera visita sorpresa, que la hice 60 días después de haberme juramentado como presidente de la República. Y tal vez muchos pueden creer que el resultado de estas visitas se tarda tanto como este proyecto. No es así. Lo que pasa es que este es un proyecto de gran envergadura. Este es un proyecto en el que se ha tenido que hacer muchos esfuerzos de varias instituciones para poder lograr lo que les entregamos hoy. Es un proyecto completo. Un proyecto que será entregado sembrado, con agua, con tecnología moderna y con financiamiento, incluso con mercado. Porque aquí hay empresarios que están dispuestos a comprar parte de la producción que va a tener este proyecto. Yo había negociado también con Miguel Ferri Iglesias, fallecido lamentablemente recientemente, la compra de todo el maíz que se iba a producir en este proyecto para producir cereales en una planta que se inauguró en San Pedro de Macorís. Este proyecto es el resultado de un recorrido que hice a lo que se conoce como la Vuelta al Lago Enriquillo, que fue en el mes de octubre. Solo andaba con el general Cáceres. El recorrido comenzó por el proyecto El Limón, de Gimani. Porque cuando yo venía a hacer campaña con mi líder, el profesor Juan Bosch, siempre vi el proyecto El Limón como la fuente de vida de las personas que viven en El Limón. Y con el paso del tiempo vi como ese proyecto Lanky decía. Y ya no estaba produciendo para la gente que vivían de él. Estaba en total abandono. Y yo decidí un domingo ir a ver el proyecto El Limón y preguntarle qué pasaba. Hay una fotografía que se publicó. Yo recuerdo que estaba sentado en un banquito con una sola persona. Él y yo solo hablando. La Cámara no pudo captar la conversación. Porque cuando yo localicé a esa persona que era el director del proyecto y le dijeron que era el presidente de la República al que lo quería ver, cuando él apareció se sentó en el banco y me dijo Presidente, cúseme, pero no puedo hablar. Deme tiempo, deme tiempo para calmarme. Y yo le dije, tiene todo el tiempo porque yo no ando por aquí con una agenda. Siéntate y cuando te serenes entonces me hablas. Y efectivamente me comenzó a explicar las dificultades que tenía el proyecto que eran fundamentalmente de agua también. Era un proyecto que se diseñó con bombas que usaban gasoil como combustible. Y cuando el gasoil se puso caro entonces ya no era rentable el proyecto. Pero había una enorme cantidad de tierras que estaban al lado también, abandonadas, que nunca se incorporaron al proyecto. Y entonces le pregunté qué podemos hacer y me dijo traer energía eléctrica al proyecto para que las bombas se conviertan en electrobombas. Quise hacerlo, pero se presentaron muchas dificultades. Y entonces decidimos instalar paneles solares. Y ya el proyecto, la primera parte del limón, está funcionando. Los campesinos de nuevo están produciendo en ese proyecto y estamos habilitando la otra parte que es una cantidad superior para entregarla también como parte de este proyecto de la zona del lago Enriquillo. Aquí estamos como resultado de esa visita desarrollando varios proyectos agropecuarios. Este proyecto del Espartillar, el Cantón de Baitoa, la ampliación y remodelación del proyecto del Limón de Jimaní, como ya lo dije, el proyecto Guzmán en Jimaní, el proyecto Cerro Colorado para la gente que vive en Boca de Cachón, las tres luces en Clavellina. Estamos desarrollando también los olivares, un proyecto en Pedernales que estamos sembrando de mango para la exportación y el proyecto de Guancho en Pedernales también, del cual ya tenemos cerca de 3.000 tareas sembradas de plátanos y guineos para entregarse a los productores y hay 4.000 tareas más. En total estos proyectos suman 51.000 tareas que serán distribuidas a los campesinos que no tienen tierra en la zona y que están viviendo en la pobreza y en la marginalidad. Ningún proyecto de estos se podía desarrollar si no era con el apoyo decidido del Estado Dominicano. Los campesinos no tenían con qué desarrollar un proyecto como este. Tenía que existir voluntad política para hacerlo. Tenía que existir la conexión con la pobreza que vive la gente de estos lugares para que estos proyectos se pudiesen desarrollar. Y al mismo tiempo tener conciencia de lo que significa la agropecuaria para la República Dominicana en el presente y en el futuro. Por eso estos proyectos se han hecho realidad. Porque tenemos conciencia. Yo he dicho muchas veces que quiero construir una sociedad de clase media. El presidente de la asociación de este proyecto del Partillar ha dicho que los beneficiarios tendrán un ingreso mensual de cerca de 90.000 pesos mensuales, valga la redundancia. Eso es sacar a una persona de la pobreza y convertirlo en clase media en la República Dominicana. Y eso es lo que queremos que las personas puedan ascender de la pobreza y convertirse en clases medias. Cuando este país tenga una clase media poderosa entonces podemos decir que la República Dominicana está caminando por el camino correcto. Siempre dije en la campaña electoral si quiere saber por dónde anda un país pregunta por el tamaño de su clase media. Si estamos en un país con una clase media pequeña es un país sin esperanza. Pero si es un país con una enorme clase media entonces marchamos por el camino del progreso y el desarrollo. Y este proyecto se inscribe dentro de esa línea. Pero más aún es una pena que hoy no le puede entregar un título definitivo porque mi meta es que ustedes tengan un título de propiedad definitivo que le acredite como dueño del pedazo de tierra que le vamos a entregar. También dije muchas veces en la campaña electoral una frase del economista Hernando de Soto de Perú que está en su libro El Misterio del Capital él decía ¿por qué unos países se han desarrollado y otros países no lo han logrado? Y su tesis que yo comparto es la propiedad. aquellos países que han logrado desarrollarse es porque sus ciudadanos han tenido un título que lo acredita como dueño de algo de una casa de un solar de tierras de lo que sea que pueden utilizar como garantía para bancarizarse para poder acceder con ese título a un banco y conseguir dinero prestado porque hoy en día el derecho al financiamiento es un derecho humano y cuando una persona no tiene ninguna prenda que poner en garantía le están violentando sus derechos humanos porque no tiene cómo acceder al financiamiento A partir de ahora con estos títulos provisionales el Banco Agrícola le va a prestar dinero pero lo que queremos es que ustedes puedan conseguir dinero prestado en cualquier banco de la República Dominicana porque el que consigue financiamiento tiene un mundo abierto por delante para progresar y para crecer y ese es uno de los compromisos que tenemos con la República Dominicana entregar la mayor cantidad de títulos definitivos de propiedad a la gente que tiene algo para que lo utilice como un instrumento para desarrollarse él y su propia familia y en segundo lugar porque el mundo está cambiando sus hábitos alimentarios en pocos años la demanda mundial de carne se va más que duplicar porque el mundo está imitando los hábitos de consumo norteamericano para que ustedes tengan una idea la India que es el segundo país más grande de mayor población del mundo en promedio se consumen 5 kilos de carne por año cada ciudadano en los Estados Unidos un ciudadano consume 98 kilos de carne en un año se estima que si los países en vías de desarrollo que están conformando una enorme clase media me refiero a países como China la India Rusia Brasil África del Sur entre otros si su consumo de carne creciera un 25% los países en vías de desarrollo si la mente no me falla están consumiendo entre 20 y 25 kilos de carne por año si ellos llevaran ese consumo a 33 kilos por año el consumo mundial de carne se va a multiplicar por 2 y no hay cómo producir esa carne en el mundo ya no hay tierras para producir la cantidad de carne que se va a demandar en las próximas décadas en términos mundiales porque para producir un kilo de carne de res se necesitan producir previamente 22 kilos de cereales porque el 40% es la cantidad de carne que se aprovecha de una vaca o de un toro o de lo que sea porque el resto es vísera pezuña y otras cosas que se pierden en términos real solamente el 40% de su peso se aprovecha para producir un kilo de carne de cerdo se requieren 8 kilos de cereales y para producir un kilo de carne de pollo se requieren 5 kilos de cereales entonces para producir la carne que el mundo va a demandar se requiere multiplicar por dos la producción de cereales y hoy no hay tierra para producir los cereales que se requieren para producir esa carne ni siquiera en los Estados Unidos porque incluso el valle de California los reservorios de agua se están agotando y ya no tienen la capacidad para producir lo que se necesitaba la República Dominicana tiene un enorme potencial para producir y por eso es que nosotros estamos apoyando los campos de la República Dominicana para que produzcan allí donde se puede producir pero que no se hace porque no hay financiamiento cada vez que hago una visita sorpresa y pregunto si ustedes fuesen a buscar dinero prestado que interés tendrían que pagar por ese dinero y en la mayoría de los casos me dicen 10% mensual 120% al año por eso nosotros decidimos desde la presidencia de la República financiar a los pobres del país con una tasa de interés de 0.41 mensual para que todos se puedan incorporar a la producción de bienes alimentarios y desde ahora comencemos a asegurar la alimentación de la República Dominicana en los próximos años porque tenemos capacidad para producir los alimentos que se requieren yo no quiero ver a los hombres y mujeres del campo de la República Dominicana llenando los barrios marginales de Santo Domingo viviendo en condiciones miserables cuando pueden vivir con dignidad en los lugares donde nacieron pero si el Estado lo abandona en los campos no tienen otro remedio que emigrar allí donde creen que pueden conseguir un trabajo porque decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo si no encuentro comida aquí me voy donde haya comida yo quiero que ustedes se queden en sus lugares y que puedan tener una vida digna y próspera y para eso son estos proyectos no importa que mucha gente diga que esto no vale la pena yo sé yo sé cuando veo el rostro de un campesino que yo voy a financiar junto con los funcionarios como la esperanza brilla en sus ojos no importa que alguien pueda ver con desdén estos trabajos que estamos haciendo en la República Dominicana lo que yo sí sé es que los campesinos de mi país por primera vez sienten que ha nacido una esperanza alrededor de ellos que tal vez no pueda ayudarlo a todos pero que lo tengo pendiente para ver que puedo hacer en los campos de la República Dominicana felicidades a todos y muchas gracias gracias aplausos